y lobo que hubo mis hunters que pacho como estamos y bueno reiniciamos andada raza vamos a ver si nos han dejado algo por aquí o se han traído algo nuevo no serás la neta y vamos a ver si han hecho algo de stock por ahí vamos a ver qué es lo que hay el día de hoy por aquí en este walmart a ver qué nos podemos encontrar e porque estamos temprano vean hay matchbox hay hot wheels ya veremos a saber si si nos permiten abrir algo por aquí y hago vídeos para youtube hablando de hot wheels no puedes agarrar las cosas en la halx no puedes agarrar las cosas necesitas en la mañana ok no puedes agarrar nada en la halx no puedes agarrar nada tu eres el manager que pasó con la manager que estaba no puedes agarrar las cosas en estas paletas esto es que todas las paletas no puedes agarrar nada si quieres algo en la paleta necesitas venir mañana en la mañana y si vengo mañana en la mañana y no hay buenas tardes a las 6 de la mañana la tienda está abierta a las 6 ok alright entonces vean por ahí hay ocho piezas de hot wheels no es el manager que deje de mentiras un manager no te va a tratar así una persona que sea así no te va a tratar así mis hombres si me entienden si sale el videito vamos a hacer videito y vamos a ver que es lo que dice este vato al final tenemos ahí también 10 piezas de hot wheels también que serán que serán mis hunters vamos a ver si viene algo otro por ahí bueno aquí anda otro hunter también vamos a ver que más hay yo creo que nada vamos a ver si si podemos conectar aquí con el con el otro hunter que anda por aquí anda un hunter no lo veo no lo veo lo acabo de ver por ahí lo acabo de ver por ahí raza pues como les digo estos vatos creen que uno viene a a robarles o no sé qué pero ¿dónde estás cabrón? no te veo y las está cuidando las está cuidando el vato pero a mí como me gusta molestar raza ¿dónde estás? no te veo lo acabo de ver por aquí raza Hawk wheels Batman y accesorios esta no sé de qué es 9 9 9.56 B vamos a ver qué es lo que han puesto yo quiero hablar con este ¿dónde estás güey? no lo veo no lo veo compa ya se corrió lo asustó el manager o sea que estúpido o sea tratándolos así raza o sea tratando así la gente ¿no creen que es que es bastante tonto eso que hace este vato ¿cambiaron manager o qué onda? no sé porque recuerdan que estaba una chica aquí ok hey boss how's it going? so we got a few hotwood people want me to can we pull the power cap or what do you want to do? yeah ok so I'm just going to ask cap 2 to pull my back ¿cómo ven a esto raza? este vato no 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 vamos a ver qué hay colgado por ahí a ver si se ve algo pues está llamando para que se llamen las paletas digo para que se lleven las paletas qué vato este más tonto en serio nadie las está abriendo raza yo no las estaba abriendo yo no las estaba abriendo ¿me vieron abriendo alguna? pero así es mis hunters cuando una persona se la quiere llevar de de gran cosa pues comienzan a hacer este tipo de cosas ¿no? cuando recién los acaban de 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 subir algún puesto algo así yo soy el manager bla 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 ya he visto bastante de eso anteriormente mis hunters y no creo que que sirva de algo discutirle a estos vean nada más lo que nos acabamos de encontrar por acá este es un chase pero está en malas condiciones la tarjeta por eso lo han dejado vean está roto por eso está ahí raza no es que tengamos suerte vean Fast and Furious hay por acá Fast and Furious vamos a llevar las paletas para adentro porque estos se les andan comiendo vean que chulo este no recuerdo si lo tengo el Brian's Mitsubishi I don't know I don't know están chulos están muy bonitos pero nelras el que buscamos es el Skyline ok y bueno por lo menos llevamos algo de información quiero ver si hay alguien más que se atreva agarrar una cajita y quiero ver si vean ahí están las patrullas de Fast and Furious no habrá alguno de de algo más por acá el videíto sale ahí está regañando a alguien más jajaja está ganando puto raza no lo puedo creer raza como ven como ven al detective me gusta molestar a la gente raza y si se las van a llevar para que vean no más raza como son aquí vean y se los apuesto mis hunters que mañana no va a haber nada mañana y no van a hacer stop en absoluto eso es todo lo que lo que podemos hacer y definitivamente esto es chistoso esto es chistoso ahí anda el vato cuidando yo no sé pero es como que si fuéramos a robar raza pero así es cuando alguien está recientemente de manager porque la neta no creo que tenga mucho tiempo de manager aquí estaba una chica era una asiática pero quizás la movieron porque no decía nada no es que se turnan raza se turnan se turnan siempre que chistoso mañana va a estar aquí si como no bien de enojado ha de enfadado el vato de enfadado el vato miren ahí van ahí van todos allá el pinche vato está cabrón raza con estos indios no nos queda otra que cerrar el videíto raza no hay nada colgado como ustedes pudieron ver no hay absolutamente nada colgado es mentira que van a colgar yo creo que volvieron a las andadas otra vez volvieron a las andadas otra vez y aquí aquí siempre tuvimos problemas aquí siempre tuvimos líos con estas personas acá y yo creo que han regresado yo creo que han regresado este videíto sale nada más para exponer a este manager como les digo siempre tuvimos líos acá siempre tuvimos problemas y si no eran managers eran los gorilas se los ha puesto raza que si mañana vengo no hay nada no va a haber nada y no van a colgar nada y cuando salgan las cajitas van a salir abiertas ok van a salir abiertas y ya comenzaron de nuevo este es uno de los de los Walmart más famosos ok por eso porque se convierte en una mafia aquí adentro con estos entonces no te dejan sacar nada no cuelgan nada absolutamente nada raza se los puedo asegurar y puedo venir puedo venir raza pero no es esa la intención de los videos de exponer a estos cabrones sino de divertirnos un rato y eso es todo hay a ellos que se queden con todo bueno ni modo sale el videito raza no sé si pausar y seguir en otro lado tal vez hay algo no sé este man tal vez iba para el otro Walmart el otro más y por ahí hay como tres Walmart por aquí cerca ¿saben qué? vamos a pausar y pasamos a retirarnos mañana no va a haber nada se los puedo apostar se los puedo asegurar dice que mañana temprano dice es mentira las paletas ahí van a estar si venimos temprano ahí van a estar y van a estarlas cuidando y va a ser lo mismo va a ser exactamente lo mismo que que hoy se los puedo asegurar se los puedo asegurar ¿saben qué? voy a pausar y si el video se corta raza pues fue un gusto traerles este videito mis hunters y si no pues continuamos en el otro Walmart a ver si podemos cazar algo a ver si podemos encontrar algo por ahí no algo que nos alegre este el corazón pues el otro hunter se fue el otro hunter se fue ya iba encabronado también y pues no nos queda de otra que darnos a la retirada mis hunters ok pauso y regreso todo